hoy les tengo con el vídeo de decoración utilizando papel de cocina se acuerdan ustedes la vez que le enseñamos cómo colocar loseta o papel de loseta para la cocina se acuerdan que pusimos este papel y todavía tiene mucho tiempo acá así que hoy voy a concluir o voy a terminar la decoración utilizando papel de cocina este es un papel que viene como si fueran unos stickers que son de cerámica pero son plásticas que se pegan en la pared así como lo ven se limpia la pared se pega la bueno se le quita la envoltura y se pega en la pared miren esto trae unos bordes mis ositos que es para recortarlo y pegarlo como si fuera un rompecabezas las únicas herramientas que voy a utilizar puede ser un cuchillo y un destornillador para que vamos a utilizar destornillador para quitar los toma corriente bien cuando yo compro estos stickers de pared miren se estira se puede doblar y se puede cortar dependiendo de la cantidad que usted necesite trae dos bordes uno viene sin cortar y el otro usted lo corta a su manera esto yo siempre lo pego y luego lo corto o a veces lo mido y hago la forma del toma corriente y luego hago el diseño y lo recorto no peguen el papel antes de medir qué cantidad se hace lleve el toma corriente o si quiere lo pueden pegar encima del toma corriente pero siempre tienen que quitar el toma corriente para que usted pueda pegar el papel y no se le vea como chamuqueado se le vea feo este vídeo es como que dice a la continuación de la remodelación de la cocina utilizando papel este papel es un papel diferente porque es como trae como si fuera un sticker y trae como una base de silicona por arriba y es muy bonito y es muy decorativo y también le da un cambio de look a la cocina impresionante anteriormente yo le hubiese puesto este papel que está arriba porque iba a ser la base de este papel pero no me animaba cómo hacer el vídeo tenía muchos muchos vídeos por hacer y hoy dije bueno déjame terminar este vídeo para que mis ositos empiecen también a decorar sus cocinas miren anteriormente cuando hice el vídeo muchas personas dijeron que ese papel se veía feo que el papel realmente quedó chamuqueado que ese papel no es para cocina o sea que mi cocina era de lujo que yo no cocino me dejaron tantos comentarios bueno me dejaron muchos comentarios buenos pero también muchas personas criticaron mi forma de decorar mi cocina tengo para decirle a esas personas que yo cocino todos los días aquí se hace desayuno comida y cena ahora este papel como dijeron alguno mira pero que ese papel se puede incendiar que la casa que yo no sé qué si usted es una persona descuidada claro que si la casa no solamente se incendia si usted lo coloca este papel hasta usted no poniendo sólo su casa se puede incendiar este este papel viene como bien dice ya diseñado para colocar en la cocina evita que se le se le pegue grasa a la pared por ejemplo protege su pared aparte de que le da un look muy bonito se ve hermoso o sea en mi caso mi cocina o mi estufa no es de gas es eléctrica y yo tengo mucho cuidado a la hora de cocinar cuando digo que tengo mucho cuidado es que no frío cosas o sea que le caiga aceite a la pared de la cocina yo también voy a dar aparte de enseñar cómo decorar tu cocina con papel le voy a dar algunos trucos y consejos más adelante cómo hago yo para que mi cocina siempre esté impecable que esté limpia que no luzca sucia con grasa ni tampoco que se vea así como descuidada yo le voy a enseñar a ustedes algunos consejos chicas para que vean cómo citadegón cuida su cocina y cómo yo cocino para que no se me haga mugrero en las paredes pero a las chicas que se preocuparon diciendo que el papel se podía encendiar y que no se veía como muy de acorde para colocarlo en el área de la estufa tengo para decirle que si se coloca en el área de la estufa lo único que usted tiene que si está cocinando no deje su comida sola para que no se le queme verdad que sí todo es dependiendo del cuidado que usted le dé por ejemplo si usted tiene la costumbre de tirar la basura en el suelo de freír huevos con mucho aceite de cocinar la comida sin tapa o de cocinar la comida y dejarla sola dejar que se le bote ya sea el agua que siempre se le esté quemando la comida si se la empieza a cultir ya son lo que es la pared el extractor de grasa se le empieza a desparramar todo el aceite por todas partes o si este aceite de sal tiene que durarme casi ocho meses en serio porque yo no cocino casi con sal la otra cosa es que yo le voy a dar algunos consejos más adelante de limpieza para que dejen su fregadero impecable brillante sin necesidad de usar o sea sin necesidad de usar mucho detergente y también como limpiar o mantener las estufas cuando son así cromadas como la mía color plateadas y la nevera así como que son negras o color plateada que siempre se le pegan los dedos y hay personas que a veces que se les complica la existencia para darle mantenimiento a estas cosas en este caso le estoy enseñando cómo decorar la cocina utilizando papel de sticker este papel viene siendo la representación como si la estuviéramos colocando piedra a la pared pero nada que ver es simplemente un papel que trae como como base este hermoso diseño y aparte del papel o sea en la parte de atrás se ve como si fuera papel pero es de un material plástico y detrás tiene un pegamento que cuando usted inmediatamente le quita la tira este se pega fijamente en la pared usted simplemente lo que tiene que hacer es cortar la pieza como vaya de acorde a la parte donde va y la va recortando hasta que le encaje estos papeles mayormente yo lo compro en ferretería como lower igualmente lo pueden buscar un home depot o en internet así como bueno en la barra de descripción le voy a dejar el nombre del papel y la numeración para que lo busque y así no ande perdido son bien económico bueno no sé si ahora fue que lo bajaron de precio la otra vez yo compré cinco papeles por no compré cuatro papeles por 23 dólares y ahora lo colocaron por unidad a cinco dólares cinco y algo o sea que tienen saliendo como a seis cada hoja o sea que si quieres tener una cocina con piedras o con un diseño hay muchísimos diseños señores muchísimo incluso hay diseños de piedra o sea así que vienen también con el pegamento de sticker si usted no quiere utilizar como como cemento y esas cosas igualmente viene el pegamento de sticker para piedras pero en este caso yo cogí solamente papel o sea que no sea piedra porque es que es que me da pereza el color no me gustaba y como que tener piedras así como que sobresalía mucho y no me gustaba luego de que termine de pegar el papel lo que hice fue ponerme a limpiar porque en vez de yo ponerme a limpiar el cemento mezcla solamente lo que tengo que hacer es recoger simplemente basura de papel limpiar muy bien las superficies donde donde retire algunas cosas para tirarle fotos y hacerle vídeos para que ustedes vean el resultado de cómo se ve la cocina una vez uno le coloca aunque sea un papel así de diseño el cambio que le da lo económico que es siempre hago vídeos para que ustedes vean y o sea la parte económica pero hay gente que no le gusta y ya están a criticar que ese papel se ve feo que yo no sé qué que tu cocina se ve muy grosa alguien me dijo que mi cocina se veía muy grosa que eso se vea horrible pero para los gustos se hicieron los colores muchas veces hay cosas que yo enseño que hay otras personas que no le gustan y hay otra que sí le gustan y como digo yo esto dura bastante tiempo yo tengo ya casi 21 año no sé si recuerdan con el papel de abajo de la meseta que lo pegamos porque yo siempre estaba ya con el mismo color de meseta y dije le voy a poner un papel y miren lo hermoso que se ve cualquier personas que sea cualquier persona que venga a mi casa y lo vea así de lejos decir mira qué bonito le pusiste cerámica a la cocina no no es cerámica es papel hay gente que se sorprende y hasta que no lo ve de cerca no se da cuenta que es papel aunque no se nota claro está porque es un papel 3d que da la impresión de que tienes piedra o no sé algo bonito de cerámica pegado en la pared espero que te guste el vídeo y que así no sin importante que dirán que darle un cambio de look a tu cocina para que luzca así de bella y hermosa más adelante le voy a hacer le voy a hacer vídeos claro está para que sepan cómo limpiar estas partes como la estufa en microondas para que no se le quede así como en país a veces que se le pone mucho la mano y se queda empañetado se queda marcado y yo te voy a enseñar un truquito que tengo para limpiar estas cosas igualmente un truco para cocinar para que tu cocina siempre luzca impecable o sea a la hora de cocinar que siempre se vea limpia como que nunca se usa pero yo sí la uso en mi casa vivimos casi mente bueno somos siete personas y cada uno usamos la cocina lo que pasa es que somos personas organizadas y todo lo que se toca se lava y se coloca en sus en su lugar o sea no no hay cosas tiradas ni mal puestas cuando vives en una casa donde todo el mundo es ordenado siempre tu casa se va de la misma manera como tú la tienes y si tienen alguna pregunta recuerden dejarla en la barra de comentario que cita de gom siempre pero siempre responde miren el cambio de look el antes y el después lo que un papelito puede hacer por tu cocina o sea es impresionante es bello y hermoso igualmente hay papel que se usa para el baño más adelante le voy a enseñar cómo colocar los setas para el piso o para la marquesina así que no se pierdan ese vídeo porque es un vídeo que yo sé que muchas personas lo esperan y que a mucho le va a gustar porque hay muchas cosas que son tan fáciles en la vida de hacer y hay otras que se la complica semanas que se complican la existencia pero yo te voy a enseñar cómo se hace de la manera más fácil y sencilla yo siempre digo lo que yo aprenda tú también lo vas a aprender porque a mí me encanta que la gente aprenda cosas nuevas y también que la gente se motive o sea no que se motive que tenga ideas a veces porque hay gente que se pierde y no tiene ideas de dónde comprar estas cosas qué hacer en su casa qué tipo de decoración son cosas sencillas que pueden engrandecer tu casa hacer que tu casa se vea hermosa bella y con un cambio y un ambiente diferente a veces no es que no tenemos dinero para hacer cosas que tengan o sea que lleven más gasto no señores a veces que las cosas sencillas a veces se ven grandes y las cosas grandes a veces se ven sencillas no sé si me entienden espero que les haya gustado el vídeo y que entiendan que todo lo que osita de gona hace es para para que ustedes tengan idea y también lo puedan hacer y que su cocina luzca bella y hermosa así como está la mía ya lo saben hola queridos ositos bienvenidos sean ustedes al canal te osita de gona te osita de gona aquí hay variedad te damos ideas te vamos a enseñar todo lo que quieran aprender aquí te vamos a ayudar como si está de gona con su canal lleno de diversión dale peña suscríbete y verás que te va a gustar un montón suscríbete comparte ven dale like y forma parte suscríbete comparte ven dale like fuera el aburrimiento bienvenida a la diversión osita de gona tu canal de variedades y emoción sin importar donde estés o en qué parte búscanos da like suscríbete comparte osita sabe cuánto vales por eso enseña desde cómo cocinar hacer manualidades sin duda el más divertido de todos los canales tutoriales musicales y cosas fenomenales no olvides compartir para que más nos puedan ver como si te hacemos cosas que antes no podía creer diversión felicidad un canal de variedad dedicado a las personas que quieran aprender hacemos todo con estilo mano arriba y corre la voz diciendo cita estamos contigo parece cosa del destino he aprendido tanto que agradezco a quien te puso en mi camino hay variedad te damos ideas te vamos a enseñar todo lo que quieras aprender aquí te vamos a ayudar como si te hablo con tu canal lleno de diversión dale ven y suscríbete y verás que te va a gustar un montón el otro día estaba sin saber qué hacer aburrido me metí a youtube buscando algo que ver encontré el canal de osita di mi primer visita y ahora siempre regreso no me la puedo perder con ella mi vida es grandiosa he plantado frutas en mi sala que hoy dicen maravillosa yo no sabía ni albir agua ahora preparo platos de cocina que te dan la boca agua comparte sus videos llenos de diversión ven suscríbete al canal y sea parte de la emoción dale like sea parte de la familia aunque estés lejos si tienes dudas sobre lo que hacerte de un consejo aprendo tanto de ella no paro de hablar a veces con su locura me pregunto si es normal pero hay algo que nadie puede dudar los momentos pasados con ella no se han de olvidar aquí hay variedad te damos ideas te vamos a enseñar todo lo que quieras aprender aquí te vamos a ayudar con un sítame con con su canal lleno de diversión dale ven y suscríbete y verás que te va a gustar un montón suscríbete comparte